Durante la visita, los técnicos de Aqualia han explicado a los responsables del Ayuntamiento de Castellar y a los miembros de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras el funcionamiento del proyecto All Gas, en el cual se produce biogas a través de las aguas depuradas de la ciudad. El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, se ha referido tras la visita al interés que ha despertado este proyecto, no sólo a nivel nacional, sino internacional, entendiendo que supone la mayor prueba de su éxito. Al igual que ha sucedido en anteriores visitas de otros ayuntamientos de España o Portugal, o regiones como Extremadura o Asturias, cuya visita de su viceconsejero de Medio Ambiente se llevó a cabo semanas atrás, el alcalde de Castellar se ha mostrado especialmente sorprendido por el resultado del proyecto y los beneficios que reporta para el Medio Ambiente, expuso Guerrero. Guerrero considera además necesaria reforzar la apuesta por un proyecto que sitúa a Chiclana a la vanguardia como nuevo paradigma de depuración de aguas residuales y la obtención de biocombustibles mediante el cultivo de algas. Las algas se cultivan en cuatro estanques tipo raceways sobre una superficie de 5.200 metros cuadrados con capacidad para producir 100 toneladas por hectárea de biomasa de microalgas por año. Después de un proceso de separación y concentración a baja energía, la biomasa de microalgas se introduce en digestores anaeróbicos con los que se pretende demostrar que es posible obtener el biogás necesario para suministrar combustible a 40 coches con una autonomía de 18.000 kilómetros al año cada uno. El proyecto europeo de olgas comenzó con la construcción de una estación piloto a escala demostrativa que con el tiempo ha demostrado la viabilidad de este sistema para la producción de biogás.